Son como un grupo de un proyecto genial Una campaña de aracolía de material F.O.M.A.E. Para que se un surte y ve Simplemente necesiten la ayuda de ustedes Para que podamos decir que se ayudan Necesiten material escolar No lo usan, pero siempre monestas Para aportar material no tenéis límites Eso será para noves, no tenéis límites Bolis, llapis, reglas, tisores Fux, carpetas, clasificadores Colaboren en la campaña Y yo os quitaré en magia Porta el material tan activ Com a botigas de gracia